Introducirnos en lo que ha sido, bueno, lo que algunos entienden es el primer gran simpronazo dentro de la coalición multicolor de gobierno, tiene que ver con la salida de Talvi, salida, portazo, renuncia, cómo se interpreta, sobre todo en este momento, donde está teniendo lugar la cumbre de Mercosur, está la propia Carolina H. de canciller interina. Bueno, nada de lo que estaba originalmente pensado o planificado, cómo se interpreta. Repasemos la información. El canciller Ernesto Talvi publicó la nota de renuncia que le envió al presidente Luis Lacalle Pou. Talvi señaló que estaba dispuesto a continuar en el cargo hasta fin de año, durante la presidencia pro-témpore de Uruguay en el Mercosur, pero que comprendía que los tiempos del gabinete los maneja el presidente. Le presento entonces mi renuncia al cargo. Nada más lejos de mi intención que ser un obstáculo en su deseo de nombrar al ministro de Relaciones Exteriores que considere más apropiado para acompañar su gestión, escribió Talvi en su nota. El líder del sector Ciudadanos, del Partido Colorado, agregó que fue un privilegio integrar la cancillería durante este tiempo y enfrentar desafíos complejos. La relación del canciller con presidencia era tensa desde hacía tiempo. Talvi le había transmitido al presidente su intención de dejar la cancillería y ocupar un nuevo lugar en la coalición de gobierno desde su propio partido. El gobierno decidió designar a Francisco Bustillo como nuevo canciller de la República. El actual embajador en España ocupará la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. La actual subsecretaria, Carolina H., continuará en el cargo. La verdad que debí pedir una pausa cuando se fue nuestro invitado porque nos cuesta ahora hacer el clic y pasar a esto. Te pido disculpas a nuestro siguiente invitado, Federico Irasaba, el sociólogo, consultor en comunicación política. Venimos de un bloque, la verdad, muy complejo y muy sensible y que nos redujo a una de las dimensiones más importantes del ser humano, de lo que es ser humano. Y ahora tenemos que pasar a comercio exterior, política internacional, que es clave y es fundamental, claro, pero no es la urgencia. No es... Todo importa, por supuesto, pero sé que me interesa lo que voy a decir. Sin duda que lo anterior es ineludible. Danos una mano y te paso, como no estoy teniendo en este momento la claridad para enfocar, te doy la palabra, si te parece, para que hagas tu reflexión de la interpretación de estos últimos hechos con respecto a la salida de Talvi. Bueno, difícil empezar, pero bueno, acepto. La verdad es que lo de Talvi, en parte, tiene explicación por lo que ha sido su trayectoria y su derrotero, pero uno tiene que mirar esto desde mucho antes, ¿no? El tema de Talvi al frente de la Cancillería, por lo menos para mí... La gran pregunta es si debió haber aceptado el puesto en Cancillería. Para mí y para varios colegas con los que he podido conversar sobre el asunto, ya fue una cuestión un poco, no rara, pero capaz que imprudente. Y sobre todo si miramos a su lado opuesto, ¿no? Que es el otro socio de la coalición que tiene un peso similar, que es Cabildo Abierto, y ver en definitiva cómo manejó Cabildo Abierto su integración a la coalición. Que recordemos, ¿no? La coalición tiene tres niveles. Tiene un nivel electoral, que es la posibilidad de que varios partidos se nucleen para el triunfo. Tiene un nivel legislativo, que es la operativa de las distintas bancadas en la gestión parlamentaria. Y tiene un tercer nivel, que es el nivel del Ejecutivo. La del Legislativo estaba bien atada, porque viene muy atada de lo electoral, que es fiel a la representación que cada uno de los partidos tiene en la elección. Nuestro sistema es casi perfecto en su proporcionalidad, y por tanto si tú sacás el 2% del total de los votos, tenés dos diputados en la Cámara de Representantes. Y si tenés 20%, tenés 20 diputados o 21. Entonces, hay una congruencia en ese sentido. Lo que muchas veces pasa, y esto es una cuestión estudiada en ciencia política, es cuál es la congruencia en una coalición entre los cargos que se reparten en el Poder Ejecutivo, que son designados, en este caso por el Presidente de la República, y su espejo en el Poder Legislativo. En este caso hay una alta congruencia en el sistema uruguayo, eso es bastante habitual. Cuando hay un triunfo electoral, los cargos en el gabinete tienen una proporcionalidad respecto de lo que es el desempeño electoral de ese partido o de los socios de esa coalición en una contienda electoral. Pero Talvin no tenía por qué asumir la cabeza de un ministerio. Vuelvo a lo inicial. Si lo vemos, el general Manini Ríos no quiso asumir ninguna cabeza. Y bien que también se le criticó por eso. Sí, pero ¿qué dijo? Me quedo en el Parlamento, conduzco la bancada de Cabildo Abierto y tengo mis personas de confianza puestas en el gabinete. Bueno, pero es que Manini Ríos, si se quiere, tenía a su partido, integrante de la coalición, como quien dice que tenía la casa en orden, o semiorden. ¿Y qué pasa con el partido colorado? No había tanto orden. Segundo elemento, entonces, para entender esta decisión de Talvin como imprudente, si se quiere, ¿no? Uno dice, ayer escuchaba a mi amigo y colega Daniel Chaschetti, que decía, bueno, vos tenés tu partido dividido y te vas y dejas al dueño de la otra fracción a cargo del partido. Porque, perdón, Julio María Zanguinetti es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Por lo tanto, la interna del partido se la cedió a Zanguinetti. La bancada parlamentaria Talvin no es un hombre del Parlamento. Esa decisión tiene que ver con lo que algunos acusan de falta de, bueno, de experiencia en la cancha política. Sí, y también creo que... O confianza, o de una nobleza superior, ¿no? No sé. Puedo obedecer a esas dos cosas que dice Victoria muy bien, pero también me parece que obedece a un objetivo que es el de tener protagonismo. Talvin gana la interna del Partido Colorado. Diría que por un margen sorpresivo, podía haber ganado cualquiera de los dos, pero me parece que en el último envión de la interna le saca una ventaja a Zanguinetti que nadie tenía, por lo menos en los papeles, pero tenía muy poco nivel de conocimiento a nivel nacional, tenía escaso nivel de conocimiento, sobre todo. Por lo tanto, necesitaba, para su proyección, porque era la de probablemente ser candidato a la presidencia por el Partido Colorado en la próxima elección, bueno, necesitaba que lo conocieran. Y la verdad es que ocupando un ministerio, capaz que no era el ministerio idóneo para él, pero ocupando un ministerio tiene un nivel de conocimiento y de proyección mucho mayor que el de ocupando una banca en el Senado o en la Cámara de Representantes. Por lo tanto, ese podía ser uno de los objetivos y de los por qué acepta esto. Federico, déjame pasar al panel con una pregunta concreta. Mirando a Talvi, en lo que ha sido este primer periodo, estos primeros meses de gobierno, ¿qué va a quedar en el imaginario colectivo? Sin pensar en cómo evoluciona y cómo sigue, solo con lo ya transitado. ¿Va a quedar el elogio del mundo sobre Uruguay por cómo manejó Cancillería el Corden Humanitario? ¿Va a quedar como el ministro mejor posicionado en estos primeros tiempos de gobierno, según encuestas? ¿O va a pasar a quedar instalado este tema de egos que se interpreta, tiene de fondo las decisiones del Canciller? ¿Qué pensás, Pepe? Creo que va a quedar la imagen de quien enfrentó esta situación de la pandemia, el Greg Mortimer, el regreso a casa, la imagen de este hombre en el aeropuerto a las 3 de la mañana recibiendo gente. Estoy convencido de que esa es la imagen. ¿Vero? ¿Qué queda? Creo que queda la buena gestión, la convicción de que hubiese sido un muy buen Canciller para muchos, pero la duda respecto a cómo maneja los tiempos políticos. Bien. ¿Y para vos, Pablo? Comparto con Pepe. Va a quedar la imagen del Canciller que trajo a miles de compatriotas al Uruguay en un momento de pandemia, el Greg Mortimer. Después el tema de los tiempos políticos, yo no creo que se equivocó, pero nadie va a recordar si renunció miércoles o renunció lunes. Creo que va a quedar la imagen esa del mejor Canciller que, por lo que yo recuerdo, ha tenido el Uruguay. Eduardo. Creo que va a quedar la imagen que todos tenemos, que va a ser un gran Canciller, y creo que esa visión que tenemos todos de un gran Canciller le lleva a que tome en este momento el tema de la renuncia. ¿Y tu opinión o tu respuesta a la pregunta? Yo agregaría un matiz. Va a quedar esa imagen. Pero esa imagen, dos cosas, ¿no? Es suficiente para llegar a 2024 con chances de competir y cómo repercute y cómo se valora esa imagen a la interna del Partido Colorado. Porque el problema es que ahora Talvi retrocede cuatro o cinco casilleros en su posicionamiento a la interna del partido. Porque el episodio de su renuncia, tenemos que ver a qué obedece. Es la primera vez que un ministro renuncia tan rápido. ¿A qué obedece? Yo entiendo que es un mix. ¿A la crisis que algunos advierten, la primera gran crisis en la coalición? Creo que es un mix. Creo que es un mix. Hay una cuestión, me parece, de expectativas no colmadas. Me da la impresión de que Talvi tenía una idea de que la cancillería y la gestión como ministro de Relaciones Exteriores era diferente y le iba a permitir mantener o poder mantener o pelear el liderazgo a la interna del Partido Colorado. Y además gestionar la cancillería y además proyectarse como eventual candidato presidencial del Partido Colorado en 2024. Y eso no fue posible. Y tuvo tres o cuatro trancasos muy fuertes. Tanto el Poder Ejecutivo, puedo nombrar un par, así al vuelo, lo de la designación del candidato o el apoyo al candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, exacto. La propuesta, pero casi como dada por sentada del doctor Sergio Abreu como embajador en la Argentina, que fue, digamos, contravenida por el presidente designando a Carlos Enciso. Y después a la interna, todo el episodio con la no designación, la no autorización, la no firma de la autorización para que Julio Luis Sanguinetti integre en la Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, sacaron a la designación de Sanguinetti de cualquier ámbito donde Talvi tuviese la posibilidad de firmar esa resolución y lo designaron en la vicepresidencia de UTE. Y eso marca una desautorización a una figura que no es solo el canciller de la República, sino que pretende ser el líder del segundo partido más importante de la coalición. Y que es un socio que además quedó en una posición que era diferente de la que esperaba al terminar las elecciones. El Partido Colorado esperaba haberle sacado varios puntos de ventaja a Cabildo Abierto y estar posicionado como el socio clave del Partido Nacional en esta coalición. Y hoy tiene un voto más en el Parlamento que Cabildo Abierto. Por lo tanto, no tiene condiciones de presionar con ese diferencial para decir, bueno, Partido Colorado y Partido Nacional por un lado y los demás partidos más pequeños por el otro en la coalición. Es claro el posicionamiento del Partido de la Gente y del Partido Independiente en este caso. Mieres no tenía otra que aceptar y que, digamos, sentarse en el gabinete porque eso le permitía colocar a otra persona en el único cargo legislativo que el Partido Independiente obtuvo. Pero Talvi tenía otras opciones. Y sobre cómo nos pueden ver los países extranjeros ahora, hoy, en la reunión de Mercosur, que no está ni Talvi ni Bustillo, en definitiva. Entonces, bueno, ¿qué lectura se puede hacer? O como ni Argentina ni Brasil están muy en clave, Mercosur, no va a pasar nada. Yo creo que el presidente tiene hoy un liderazgo muy fuerte y muy sólido y con todos los focos sobre sí y me parece que van a estar las miradas sobre el presidente de la República. Creo que el presidente puede absorber en este momento esa crisis. Porque además es un ministro que no se lo tira a nadie. No es que, bueno, le votaron una interpelación porque esto del Greg Mortimer hubiese salido mal, si hubiese fracasado el operativo de repatriación de los uruguayos en el exterior, le hubieran pedido una interpelación, le hacen una moción de censura, lo votan y tiene que salir el ministro. Bueno, es un problema. En este caso, hay una anticipación, me parece, de Talvi de irse antes que el presidente le pidiera que se fuera. De hecho, cometió el error, además, de decir me voy a ir de acá a diciembre. Por lo que no se entendió es la conferencia que dio respecto a la diplomacia 5.0. Marcó la impronta y yéndose. Cuando hablamos de los tiempos, yo creo que la decisión de irse luego de todo el efecto positivo del Greg Mortimer era una buena decisión porque si iba a irse, era el momento. Ahora, todas estas largas que le dio al asunto luego de que se hizo público que se iba a ir. ¿Y esta conferencia qué hace? Anunciando una estrategia, prácticamente, la revolución de la diplomacia en Uruguay. Sin consultar con presidencia, según lo que, bueno, los colegas han podido averiguar. Sin publicarla, llamando prácticamente de su parte a los periodistas a esta conferencia, habiendo tenido enfrentamientos dentro de la propia cancillería, ¿qué quiso hacer? ¿Quiso apresurar eso? Y de las primeras declaraciones que dice el nuevo canciller es que no va a llevar adelante la reforma. Todavía eso. Entonces, qué sé yo, para mí hay una sucesión de equivocaciones. O él mismo toma esta decisión de hacer esa conferencia para precipitar la salida. Y yo creo que, en realidad, es eso. Estaba esperando que el presidente lo llamara por teléfono y le dijera, andá, té. Porque, además, ni siquiera coloca, como bien decía Verónica, en la primera línea de la presentación, a la subsecretaria. La subsecretaria está sentada en una silla y no está ahí. Es toda una señal, claramente. De situación que tuvo, o que ha tenido Talvi, y acá hay un trabajo de los colegas, creo que es del país, perdón, si soy injusto y me equivoco, pero manifestando una serie de problemas que tuvo Talvi en la interna de la cancillería, discusiones con una funcionaria de alto rango, la discusión, o mejor dicho, el no hablarse con la subsecretaria, por lo menos desde hace 10 días, y esa situación que vos mencionabas, que en política es como de cierta ingenuidad, que es regalar los 20 puntos que le había sacado a Sanguinetti, delegando el poder, cuando uno sabe claramente que cuando se delega el poder se pierde. Y a Sanguinetti. Exacto, pero un matiz, si me permitís, porque es cierto que uno puede ver como un retroceso de Talvi de 4 o 5 casilleros, pero no se olviden que si tenemos controlado el tema sanitario, que todo parecería que sí, más allá de que hay situaciones en estas últimas horas que hacen poner en alerta, se empieza a jugar en la cancha de Uruguay y del mundo el tema económico. Y acá tenemos un doctor en economía, cuyo fuerte es la economía, es el terreno de Talvi. Ese es el terreno de Talvi y se está preparando para encarar ese terreno. Yo creo que a veces se retrocede para después avanzar. ¿Será por ahí? ¿Es eso? ¿Es un paso atrás para avanzar? No, el lugar de cualquier líder de un partido político es el parlamento. No surgen líderes políticos que no estén en el parlamento en la batalla diaria. De hecho, gran parte de... Bueno, perdón, han surgido en los últimos tiempos de abajo de las piedras igual, ¿no? O sea, es una nueva era. Líderes políticos con aspiraciones a presidente, me refiero. Bueno, sigo en la misma... Sostengo el comentario. Pero bueno, pero fue intendente. A lo que voy, tienen que tener puestos de relevancia. Si no sos intendente de Montevideo, de Canelones, por lo general se entiende. A lo que voy, que gran parte de su sector ciudadano le exigió desde un momento que él estuviese en el parlamento. Que él liderara el partido desde el parlamento porque hasta muy poco antes de las elecciones internas ni el sector ciudadano creía que podía ganar la Sanguinetti. Es una realidad. Cuando le gana Ciudadanos a Sanguinetti estaban todos sorprendidos hasta el propio Talvi. Se sorprendió. Entonces, el papel que tiene que jugar dentro del partido colorado en un partido que el caudal de votos ha descendido en forma considerable es tratar de llevarlo en un liderazgo que pueda aumentar ese caudal. Si yo dejo el parlamento, dejo de liderar ese partido que con razón y con la fuerza de los votos obtuve ese liderazgo y me voy a una cancillería, pierdo. Pierdo lugar, pierdo peso y tuvo un gran error, que él mismo lo reconoció, de nombrar secretario del partido colorado a Sanguinetti. ¿Quién lidera el partido colorado en el parlamento? Claro. El problema era ese. No tiene líder el partido colorado en el parlamento porque vos, Cabildo Abierto, por supuesto que está Manini, tenemos en los blancos dos o tres líderes con peso de votos. En el partido colorado no hay líderes. Hoy en día no hay un senador que sea líder del partido colorado dentro del parlamento. Es lo que le está faltando al partido colorado y es lo que le exigió Ciudadanos y que tal vez estuviese presente. Creo que eso también hizo mucha fuerza en el tema. Bien. Y la coalición hoy, desde el análisis de ustedes, que son los especialistas en esto, ¿hasta qué punto cambia? ¿Es la misma? ¿Va a ser la misma? Tal vez se va bastante por las buenas, digamos, se va por él. No fue necesario que el presidente lo llamara y le pidiera que se fuera. Esto, decía Pablo recién, creo. Pero se habla o no se habla con el presidente. Si fue un miércoles, un jueves. Evidentemente tienen una relación con algunas rispideces. Son dos figuras, capaz que de carácter fuerte los dos y los dos pretenden liderar sus espacios. Hay uno que lo tiene consolidado y el otro no. Todo eso juega. Pero la coalición yo creo que tiene desafíos mucho más importantes ahora. Está pasando el de la Ley de Urgente Consideración, que es el primer escollo. Tenemos el presupuesto a fin de año. Y el Partido Nacional necesita imperiosamente los votos del Partido Colorado. Ya no para la mayoría, ya no para otras cosas, sino para otras instancias que pueden requerir, por ejemplo, mayorías especiales, que pueden requerir los tres quintos, por ejemplo. O que pueden requerir dar vuelta a un veto presidencial. Que también se da vuelta con tres quintos. Por lo tanto, la coalición no está en condiciones de hoy perder ningún socio. No se puede dar el lujo de perder ningún socio. En este contexto, las municipales, ¿cómo se juegan? ¿Cómo se comen? No, creo que la dificultad mayor es a la interna. Y en eso hoy la calle Pau fue muy claro cuando decía, bueno, reconocemos que hay una tensión, fue sincero, dijo, bueno, la renuncia de Talvi representa una tensión para la coalición, pero el asunto es cómo la resolvemos. Creo que esto se resuelve más fácilmente de lo que uno piensa desde el punto de vista hacia la interna, ¿no? La imagen que deja después en materia de oposición y demás es otra cosa. Se va a resolver con un ministerio de medio ambiente que se le va a dar al Partido Colorado. Hay que separar eso. Una cosa es cómo se va a instalar en la voz de la oposición, en la voz de las redes sociales y en la realidad interna. Está muy bien que hayas planteado los escenarios. Son escenarios distintos, ¿no? Y el caudal electoral también es otra cosa distinta. Bueno, Talvi gana o pierde con esta señal hacia su liderazgo. Cabildo Abierto gana o pierde. Me parece que, por ejemplo, en materia de la coalición, Cabildo Abierto gana. Se posiciona como un socio más seguro todavía. El Partido Colorado pierde un ministerio clave. Exacto. El Partido Colorado es lo importante, lo que todo el mundo quiere, ¿no? En general, los presidentes cuando asumen se reservan tres o cuatro ministerios, ¿no? Economía, interior y relaciones exteriores. En este caso, la calle además se lo cedió íntegramente al Partido Colorado. Es de los pocos ministerios que no tiene representación o que no tenía hasta el día de hoy representación de dos partidos. Es una señal de absoluta confianza en Talvi decirle te entrego este ministerio y vos designás a la subsecretaria o subsecretario y al director general, etc. Y terminamos a los cuatro meses con una salida de Talvi amagando primero, después saliendo como medio de apuro. En un momento, además, yo creo que ahí sí el timing no está bueno. Uruguay asume hoy la presidencia, o ayer asumió la presidencia por el Mercosur. Es una instancia... Coincidimos además en la fecha con la designación de Alemania al frente de la Secretaría General de la Unión Europea, es decir, un país de primera línea con el cual entonces había posibilidades de... Pero tú mismo dijiste que ahí la figura la concentra el presidente. No, no, pero el presidente concentra la figura. Hoy, si necesita absorber el golpe, pero para una figura política de la probable proyección que Talvi hubiera querido tener, bueno, una foto con el canciller de Alemania, con los presidentes de Uruguay y de Alemania en una probable reunión en la firma de un acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur suma mucho, ¿no? Y da para capitalizarla bastante si estamos para esa contabilidad de acá, 2024. El tema es si a Talvi le va a dar con esto del Greg Mortimer y con la gestión de los uruguayos en el exterior para estirarlo hasta 2024 si no tiene una buena oportunidad en el Senado. El problema es que en el Senado se pierde bastante porque es uno en treinta. Y acá es un ministro en un ministerio que yo no quiero menospreciar pero no debe haber caído muy bien en el Partido Colorado que le cambiaran el Ministerio de Relaciones Exteriores por un ministerio que todavía no está creado y que va a ser un ministerio de medio ambiente. Se está buscando un enroque igual aparentemente. Se estaría negociando un enroque de ese ministerio con otro. Aparentemente. Pero hay que ver quién sale de esas sillas y cómo van a jugar. Hay que ver quién quiere jugar en la otra parte. Otra señal clara, ¿por qué no sube la subsecretaria? ¿En algún momento el propio Talvi quería que permaneciera Carolina H? Pero el tema es si tiene experiencia. Es decir, son figuras, además, el problema con Ciudadanos sucede bastante que también pasa con muchas designaciones que se dan hoy en el Poder Ejecutivo con nula experiencia política. Carolina H es la primera vez que participa. que se impide que, bueno, no siga siendo la subsecretaria. Eso es lo que en esas últimas horas trascendió. Y sí, Bustillo entra con toda la fuerza, obviamente, además, de la polla del presidente a jugar su juego. Pero además recordemos quién es Bustillo. Claro, un hombre que juega fuerte en la diplomacia, que fue embajador en España durante el gobierno de Mujica, de Vázquez, un hombre conocedor. Claro, en Argentina, embajador, conocedor del gobierno argentino. Alberto Fernández fue de gira como candidato electo a España y se quedó a dormir en la embajada uruguaya invitado por el embajador Bustillo, producto de su amistad, de su relación personal, cuando Bustillo era embajador Por eso, para el país. Entonces, son buenas noticias para el país. Yo creo que si Uruguay está apostando a encaminar un poquito mejor la relación con sus socios del Mercosur, por el lado de Argentina, me parece que es una buena noticia. Pero creo que es una buena noticia también porque Bustillo es un diplomático de carrera. Es embajador en España, o sea, de lo que tú hablabas recién, la importancia, y hoy también la calle lo anunciaba, la importancia de acelerar la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea viene del corazón de la Unión Europea. ¿Cuáles son las cuatro embajadas más importantes para el Uruguay? Estados Unidos, China, España, Argentina y Brasil. El que venga de ahí es porque es una persona de absoluta confianza del presidente. Si es un político designado y si no es un diplomático una carrera brillante y sin ningún pero. Sí, y con esos antecedentes lógicamente cuando llegue al sillón del ministerio va a ser el que va a decidir, ¿no? El subsecretario, el director, etcétera, etcétera. Además es un diplomático, los propios diplomáticos del ministerio lo van a ver con otros ojos. Una de las cuestiones que Talvi tuvo en su breve pasaje por el ministerio fue justamente la de ratificar a muchos diplomáticos en sus designaciones. Creo que buscó ahí una señal de respaldo fuerte de los actores de carrera y diplomáticos dentro del ministerio de Relaciones Exteriores y no tanto basado en una impronta política o en una lógica de designaciones políticas. Que es una de las cosas que se le achacan mucho a la cancillería, ¿no? De que se utilizan las embajadas en determinados destinos como premios consuelo a dirigentes políticos que no alcanzaron un puesto. Bueno, Talvi marcó un rumbo en ese sentido y privilegió la carrera diplomática por sobre la carrera política. Hay que ver si Bustillo lo va a hacer. ¿Eso se va a profundizar? ¿O lo nuevo barrera de un plumazo hasta el modelo este de la cancillería 5.0, ¿no? Que proponía Talvi. Ese ya fue. Ya dijo Bustillo que ya fue. Sí, sí. Bueno, pero cualquier canciller que venga a trabajar va a aplicar lógicamente su política exterior. Habrá que ver qué propone. Hay que ver cuánto de políticos se quiere poner Bustillo ahora, ¿no? A su rol de diplomático. Claro, claro. Bien. Insisto, en este contexto que está viviendo el mundo, donde las reaperturas todavía económicas y demás son muy incipientes, ¿era el momento para tener este pequeño sacudón o relajete en nuestra cancillería o hubiera sido mejor esperar un poco? O por el contrario, justamente, en un análisis de incertidumbre tan general, nadie está mirando hacia afuera sino todos para adentro, entonces esto va a pasar desapercibido. ¿Cómo es? Es como le dice, ¿no? Creo que es el padrino a uno de sus ayudantes, ¿no? Cuando quieras armar un tiroteo, lo que sea, subí la música y que empiece. Pero acá me parece que no hay ninguna distracción hoy tan importante y estaban los focos puestos en las relaciones internacionales, donde estaban el tema de la recuperación económica, buscar nuevos socios comerciales, me parece que había muchos ojos puestos en la cancillería como para armar algo así, que por suerte creo que no terminó en escándalo, me parece que fue bien llevado, me da la impresión, tanto por el lado del Poder Ejecutivo como del... Bueno, hoy, de hecho, a búsqueda, las declaraciones del propietario viera que se iba a llamar a silencio, que le parece que eso era lo que respondía. Lo mismo también iba diciendo el propio presidente, ¿no? también un referente, porque en estos, desde que asumió hasta hoy, el mundo lo identifica a él como hacedor de un montón de situaciones y que abrió una cantidad de puertas y mercado que creo que, como decía, para mí, primero fue un error y después que empezó a mirar las cosas que se le fueron sumando, creo que en esta situación dijo, bueno, hasta acá me voy con una buena imagen y empiezo a... De todas maneras, a nivel internacional, yo no creo que el mundo identifique a Talvi, ¿no? Creo que el mundo identifica a Uruguay. Cuando uno mira las noticias internacionales, el gesto humanitario es el gesto de Uruguay. Creo que la imagen de Talvi es una imagen más consolidada hacia adentro por esa gestión que encabezó, ¿no? Y la virtualidad de estos tiempos también, no es lo mismo que vaya Talvi a reunirse con Merkel, por ejemplo, personalmente, cara a cara y que 10 días después vaya a Bustillo. Hoy todo se trabaja a través de las plataformas. En unas horas más comienza una cumbre mundial de la Organización Internacional de Trabajo atendiendo al tema del impacto de la pandemia en el empleo, donde participan presidentes de todas partes del mundo, aquí también. Y es todo virtual, es a través de Zoom con distintos... No sé si es Zoom, pero es una plataforma con distintos horarios. Hoy le hicimos Zoom a todo lo que es... Claro. Y hoy la cumbre fue así, también, ¿no? El tema es que te manden la clave del Zoom. Claro. Que puedas tener vos la clave del Zoom y la puedas usar. Pero es contrafáctico lo que yo voy a decir, Pero ¿qué hubiese pasado con Talvi y su trayectoria al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores sin la pandemia? Capaz que hubiese pasado desapercibida. Totalmente. Porque ¿qué cosa hizo Talvi como canciller en este breve periodo? Pero es que tuvo tiempo de hacer otra cosa. Por eso, ¿qué cosa pudo haber hecho si no fueron a atender situaciones derivadas de la pandemia? Si entramos en esa... ¿Qué más que se veíamos alabando a Wilson no de haber sido presidente? Lo planteo por el lado, por ejemplo, de su propuesta de reforma de la carrera diplomática, esta revolución 5.0 lo que él planteó, bueno, me da la impresión de que la plantea porque viene con espalda, con viento en la camiseta y en parte envalentonado por una buena gestión al frente de la canciller. Pero no es por eso mismo que se va. Pero se va por eso. Entonces es como... Confuso. Algunos comentarios. Talvi la pifió con el tema Venezuela. Bueno, eso seguramente puede ser una de las respideces que se fueron generando además de Vidi, Luis Sanguinetti y demás. Alguien más pone Talvi se quiso ir, tiene sus metas personales y no lo disimula. ¿Es una nueva forma de ser política, tal vez? No, yo no lo veo a Talvi como un individuo de esta suerte que nosotros le ponemos, de la nueva forma de ser política. Creo que si fuera de esto... Tampoco sé qué queremos decir cuando decimos eso. Claro. ¿Hay una nueva forma de ser política o hay personalidades diferentes a las que estamos acostumbrados? Se disimula diferente, o sea, de otra manera, pero siempre es la misma. Hay muchos componentes me parece de los políticos clásicos de acá de Uruguay que dejaban mucho de su actividad privada para dedicarse a la actividad política, pública, ¿no? Talvi dejó un puesto muy importante en un think tank muy, muy, muy prestigioso como es Eres. Dejó seguramente oportunidades a nivel de investigación, de docencia en universidades de los Estados Unidos. Dejó seguramente oportunidades de ganar dinero para dedicarse a la actividad política. Y ese es un rasgo muy característico de los políticos uruguayos. Pero además no me parece que sea un individuo que venga ni de una estirpe empresarial poderosa, ni de una familia tradicional patricia uruguaya. Es un individuo bastante del estilo del hombre hecho a sí mismo, que tuvo buenas oportunidades, evidentemente, por su contexto familiar, pero nada del otro mundo, y que en base a su esfuerzo personal logró proyectarse y llegar al mundo de la política. política. Pero yo no lo veo a Talvi como una analogía ni de estos nuevos políticos como cuando... Hablamos de eso, ¿no, Victoria? Macri, Bolsonaro, Trump, bueno, tienen otro nivel. Ah, bueno, no, no, yo creo que no sé si alguien lo estaba llegando a ese nivel, no. Pero digo por la nueva forma. Son enormes. No, por la nueva forma de hacer, por esa idea, ¿no?, de los nuevos liderazgos políticos. Sí, de ser más, si se quiere, menos hipócrita, juegar menos a lo políticamente correcto, admitir sus objetivos personales, no tenerlos claros, no disimularlos. También estamos muy cansados de ser subestimados con acuerdos y con discursos de empacho de retórica que uno sabe lo que... Demostró sí ser muy poco político. En el sentido de jugar a la política cuando quiso jugar a la política y enfrentarse a actores políticos perdió siempre. Vamos a ver cómo sigue porque el partido no termina. Para él en lo personal y ni que hablar para el país. Muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, Federico Irazaba, el sociólogo consultor en Comunicación Política. Gracias a usted. No, por favor. Pausa y ya venimos.